La vicepresidenta del Consejo de Estado, Gladys Bejerano Portela, llegó a El Salvador para representar a Cuba en la investidura presidencial de Nayib Bukele este sábado. Bukele ganó las presidenciales salvadoreñas de febrero pasado en primera vuelta con el 53.03% de votos y el 1 de junio tomará posesión del cargo para el mandato 2019-2024. La también Contralora General de la República fue recibida por el canciller de El Salvador, Carlos Castaneda, y por el embajador de Cuba en esa nación centroamericana, René Ceballos. Cuba mantiene relaciones políticas, económicas y de cooperación, así como los lazos de amistad con esa nación centroamericana. Brinda su cooperación en áreas como salud, educación, cultura, deporte, medio ambiente y otros ámbitos de interés común.